Creo que la preparación que hoy tienen es de cuatro meses en la academia y la misma no ha dado resultados. Entonces, un mes más, pues la verdad, no tendría yo elementos para opinar que va a ser una mejor policía, una policía más capacitada. Por lo pronto, damos el beneficio de la duda y esperemos que no sean arreglos cosméticos de la misma policía que hoy tenemos, con un nuevo logotipo, nuevos uniformes.